Excelente viernes 4 de marzo para todos nuestros oyentes, yo soy Diego Garza y hoy conmigo tengo un invitado especial, Alex de la Fuente, fundador de NextE, y en el podcast de hoy vamos a estar hablando más que nada en temas de negocios, en todo el tema de datos, en industria de eficiencia, recursos, todo este rollo, y a conectarlo también con, pues a futuro cómo se ve, y al día de hoy cómo se ve, hoy es el día mundial, bueno mañana es el día mundial de la eficiencia energética, y la pregunta del día es, cuánto se espera que la película de Batman genere este fin de semana, y si te gusta presentarte Alex, pues ahorita estás como fundador de NextE, qué es lo que hacen en la empresa, y a darle para adelante. Claro, muchas gracias Diego, gracias por invitarme a tu podcast, ya teníamos rato, si no se había hecho, pero pues sí, ahorita, como bien dices, fundé NextE con mi socio, con dos socios hace ya casi cuatro años, yo al principio obviamente explorando qué hacer todo, y pues bueno, el día de hoy hoy nos dedicamos básicamente, en una relación, a maximizar la rentabilidad de las líneas de producción de, pues de empresas de manufactura en particular. ¿Con qué empresas, si no es a discreción, están trabajando ahorita? Nos enfocamos mucho en la industria alimenticia, en la minera y en la cerera, son como que nuestros tres principales perfiles, por ahí tenemos uno que otro hotel, tenemos uno que otro campo agrícola, este, de tomate, así, pero nuestro enfoque principal son esos tres. Oye, ¿y qué te llevó a, pues digo, entiendo que antes NextE estaba enfocado más en temas de energía sustentable, si no me equivoco? Sí, sí, como eficiencia. Eficiencia. Y luego hicieron ese shift a todo el tema de datos, ¿cuál fue el turning point que les hizo decir, oye, pues para acá está el negocio y acá viene todo? Sí, pues al principio nos enfocamos en energía, por mi background, que vendía paneles solares y todo eso previamente a NextE, y ya salió la idea de NextE de medir el consumo eléctrico de, pues de edificios, para tener más claridad sobre el consumo eléctrico, más sin embargo, y bueno, la hipótesis era, si le damos claridad a las empresas de dónde están consumiendo electricidad, vamos a ver formas de cómo ahorrar, ¿no? Sí. Entonces, este, pues la hipótesis estuvo correcta, pero pues comenzamos a ver, metiéndonos más ya en las operaciones de los clientes y viendo las tendencias macro en el mercado, pues vimos hacia dónde iba el tema de datos, que no nada más era de lo eléctrico, sino que estaba el gas, estaba la producción, muchas otras cosas, estaba todo el tema de automatización, tú sabes cómo va, pues cómo está en su auge, pero pues sin datos no hay automatización y no hay nada de eso. Sí. Entonces, pues ahí empezamos a hacer un poquito el shift y también porque clientes nos comenzaron a decir, oye, ok, me mides la electricidad, oye, también me interesa ver cuánto producto estoy mermando al mes, ¿no? Entonces, ah, pues bueno. Y las empresas. Oye, y en general, pues en la industria de los datos es enorme, güey, o sea, tenemos ahorita empresas como, pues cualquier empresa que esté en tu celular, güey, se habla mucho de cómo, pues la típica que Amazon te escucha y la madre siento que también puede ir por allá todo el tema de los datos, pero entiendo que ahorita estás más enfocado en datos para eficiencia. ¿Qué es lo que más curioso te trae a ti en la industria al momento? Que ya estuve, la neta, todavía no entiendo cómo funciona esto, pero me gustaría entenderlo y para allá va en los datos. Ok. Pues al menos en América Latina, este, todavía en muchas empresas, o sea, a mí me sorprendió que muchas decisiones se toman de forma empírica, con base a la experiencia o a lo que más o menos cómo se sienta el director o el manager en ese momento, en lugar de que sea con base a datos, ¿no? Con base a cosas reales, de lo que realmente está sucediendo. Sí, estadística, todo ese rollo. Exacto, y eso fue de las cosas que más, más sorprendido que he visto ahí en el, aquí en el mercado México y en muchas empresas. Oye, ¿y lo que proveen es un software o es como una consultoría, güey? ¿Cómo lo manejan? Sí, vas, es que incluimos la consultoría para que a veces los clientes ya tienen esos datos, o sea, los tienen en una base de datos, los tienen en una escada, los tienen en PLCs, que son las computadoras de sus máquinas, los tienen en sus sistemas de RP, como no sé si has escuchado, SAP. Sí, sí. Este, los tienen esparcidos por todos lados. En todo lo que nosotros hacemos primeramente, los tienen en sensores inclusive, es centralizar toda esa data en un solo lugar, porque cuando la mezclas, cuando ves las relaciones entre una y otra es donde encuentras los findings. Y la parte de consultoría entra al principio, los primeros meses, para ayudarles a construir sus dashboards en donde vean sus KPIs, sus métricas, básicamente capacitarlos porque es un cambio de cómo operan, o sea, es un cambio en su operación. Antes, te digo, toman cosas empíricas, Exceles, y ahora es todo con base de datos. Entonces, les asignamos un consultor que, pues, él ya les dice, oye, vamos a armar tus dashboards, ¿no? Con base a tus necesidades. Ok. Oye, digo, me imagino que has visto bastantes diferentes industrias, empresas que te han prohibido datos. ¿Has encontrado un error en común? Este, que ya estuve, todos la están cagando aquí. ¿Es el primer cambio que se tiene que hacer? Claro. Pues, este, vaya, como que a muchos les gusta la idea de, o sea, suena padre la idea, oye, yo quiero digitalizar y que todo sea digital en mi planta y todo, ¿no? Entonces, cuando implementas un proyecto así de grande, a veces la gente, como no está acostumbrada a recibir tanta información, no sabe ni qué hacer con ella y fracasa el proyecto. Ok. Entonces, este, lo que nosotros ayudamos al cliente a hacer es priorizar, o sea, a ver, cuál es tu prioridad número uno, cuál es la problemática más grande, cuál es tu costo más grande. Oye, que mi problemática más grande es la calidad. Ah, bueno, vamos a enfocarnos en datos de calidad y de ahí vamos expandiéndonos. Sí, y ahora quién es, o sea, oye, cuál es mi cuello de botella y me identifica, todo ese desmadre, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, pues, para eso vamos al cliente, lo acompañamos desde el, desde qué datos vamos a elegir, porque a veces me dicen, oye, creo que aquí tengo el problema, ¿no? Entonces, no, no, pues no, no creo, o sea, vamos a ver dónde está el problema realmente y ahí nos enfocamos. Sí, siento que en muchas startups y negocios, bueno, pasa más en las empresas ya establecidas, güey, que pues con todo el cambio que hemos vivido, puta, en los últimos cinco años, güey, se ha visto más cambio que en los últimos quince todos juntos, güey, así se está yendo cada vez. Siento que los empresarios a veces batallan mucho para tomar este tipo de cambios, güey, que les digas, oye, la estás cagando aquí y aquí está la estadística, güey, 99.99 seguro, güey. Siento que lo más cabrón que puedes encontrar es que te acepten esa idea. No sé si te ha tocado que a alguna empresa le digas, le dices tú, oye, aquí está el error, güey, y te digan, ni madre, no voy a cambiar eso. Pues, algunos sí están renuentes al cambio, o sea, de que yo he hecho así esto por tanto tiempo y, pues, no lo voy a cambiar, pero, sinceramente, como que desde un principio nosotros nos enfocamos en un perfil de cliente que no vaya, que no sea tanto de ese tipo, o sea, nos enfocamos en un perfil de cliente que sí esté buscando este cambio y esta mejora, porque hay clientes que dicen, así está mi proceso y, pues, ya, ¿no? Y, pues, ya en un futuro les va a llegar el... Oye, ¿conoces alguna empresa a nivel internacional o nacional que digas tú y ese es el role model de la empresa que trae ahorita y qué es lo que están haciendo bien, qué han cambiado, etcétera, etcétera? ¿Una empresa, un cliente que haya implementado como esto? Sí, o sea, una empresa que se dedica a eficiencias y procesos y datos. Ok, ok. Que sigas o algún... Si no es una empresa, alguna persona que digas tú, este güey está cabrón para todo este tema. Hay unas empresas en Estados Unidos que me llaman la atención, o sea, hay una que se llama Machine Metrics, que hacen algo muy, muy similar a nosotros. Entonces, ellos creo que están haciendo las cosas muy bien porque lo enfocan a la parte de datos, o sea, de... Vaya, perdón, del beneficio que dan los datos. Y no nada más, oye, te digitalizo esto, te digitalizo esto con tal retorno e inversión. Sí. Y en el stock market, digo, metiéndolo un poco al tema financiero, este... En general, digo, a lo que voy es que tú has visto muchos datos de muchas industrias diferentes y siento que has aprendido bastante de muchas empresas por lo mismo, ¿cuál es la... ¿qué industria es la que tú ves que viene más fuerte y pocos están... y pocos se han dado cuenta que... que ahorita, pues, que es el futuro? Pues, digo, está todavía... Y me puedes decir, oye, son los carros eléctricos, oye, es todo el tema de AI, güey, que también me comentabas ayer que traías algo de información interesante con AI. ¿Qué es lo que has visto? Pues, es que, digo, mi opinión va a estar algo sesgada porque yo estoy metido en los datos, ¿verdad? Claro. Pero, este... Pero es que definitivamente... O sea, las empresas más grandes del mundo hoy viven de los datos, o sea, viven de nuestros datos. Entonces, eso va a seguir creciendo y todo lo que sea de poder computacional, o sea, ya ves esto de que... Pues, digo, no estoy tampoco muy bien informado, pero Nvidia sé que, pues, que sus acciones han ido creciendo bastante, porque cada vez va... o sea, cada vez hay más data centers gigantes, cada vez todo se migra más a la nube, entonces va a haber mucho más necesidad, este... pues, de esas computadoras, de esas placas, este... pues, para almacenar datos y para procesar datos y hacer, pues, todo esto de inteligencia artificial, igual lo hacen computadoras, ¿no? Sí. Entonces, se necesita mucho poder computacional para hacerlo. Entonces, yo veo que, uf, o sea, esa área va a crecer enormemente y con todo esto de la automatización, o sea, yo ahí es donde veo una gran oportunidad. Oye, ¿de cuánto es tu equipo de trabajo ahorita? Somos un equipo pequeño, somos siete personas y todo lo demás lo outsourceamos, outsourceamos la consultoría, outsourceamos el tema de los sensores. Sí. Pero mi equipo se enfoca principalmente en los datos, somos un equipo de, pues, casi puros desarrolladores y pocos de... pocas personas de venta. Oye, ¿y se han metido en temas cripto o nada que ver? En temas cripto, no nos hemos metido en temas cripto. De hecho, yo hace como unos años le metí ahí a cripto y bajaron radicalmente mis monedas. Sí. Es que estaba, o sea, ahorita estaba viendo, güey, digo, no sé qué transmitirse en el tema de Rusia-Ucrania, güey, que es un desmadere. Y, pues, digo, les bloquearon las cuentas a Rusia en Swift, pues, por todos lados. En Estados Unidos tiene 640 millones de dólares, billones de dólares en reservas que no pueden tocar porque están congeladas. Y Rusia entra, que digo, Rusia también, y sus datos, güey, no sé si tú sepas ahí información loca de ellos, pero, pues, Rusia no puede hacer nada, güey. Y aquí es donde entra, pues, güey, hace como un mes Rusia decía, este, yo voy a... de que no, llegó, o sea, hace cuenta que llegó el del Banco Central y decía, vamos a banear cripto. Y luego llegó Putin y dijo, ni madre, güey, no lo vamos a banear. Oye, tres semanas después empieza la guerra, güey. Y les congelan las cuentas. Claro que fue plan con maña, güey, de este vato, güey, para... Sí, sí, o sea. Pues, para moverse por cripto, güey, mismo, que causó que esté subiendo hasta un 25% la moneda en cuestión de días, güey, semanas. Este, el hecho de que Rusia lo esté, pues, es un parote para Rusia, güey. Te mando tu dinero, pues, todos los rusos empiezan a usarlo por medio de cripto, güey. Totalmente. De hecho, de eso te recomiendo un muy buen libro, que es un autor que ha como... Pues, ya ves que normalmente el futuro primero lo pintan en sci-fi y después como que de repente ya... O sea, como que a eso le apuntamos, pues, todos los innovadores, ¿no? Sí. Se llama Neil Stephenson. Es un autorzazo. Este... Yo he leído dos libros suyos. Uno se llama Cryptonomicon, que precisamente es la historia de... O sea, comienza con la guerra mundial de cripto, para qué lo utilizaban y después cómo comenzó... Cómo se hizo unos chavos, sí, en un startup en los noventas de cripto, ¿no? Sí. Es sci-fi. Pero él como que introdujo esa idea de cripto al mundo. Y él también introdujo la idea de realidad virtual. Ok. Todo lo del... Él inventó el término metaverso. O sea, no lo inventó Facebook, lo inventó ese escritor con su libro de Snow Crash. Está muy padre. O sea, ahorita, con todo el tema del metaverso, güey. Pues es que sí, güey. Al final de cuentas, estamos... Lo que está cañón y siento que pocos vemos, sí están los microchips, sí están los carros eléctricos, sí están el metaverso, sí está la criptomoneda, sí está el blockchain, güey. Pero al final de cuentas, detrás de eso hay datos, güey. Que siento que... Este... Digo, no sé cómo se maneja cada empresa, güey, pero siento que... Ahorita, por ejemplo, muchas startups, güey, reciben un chingo de inversión. O sea, aún así, olvídate, güey. Y lo invierten muchísimo, por ejemplo, este... Hay empresas que se dedican a deliveries, güey. Y lo que necesitan es más suscriptores, güey. Que más gente se ponga su correo y su teléfono. Oye, pues, güey, llegan con esta inversión, güey, le invierten un chingo de marketing, güey, tienen todos estos datos de la gente, güey, hasta el consumo, güey, la ruta, todo ese desmayer. O sea, esos datos se pueden vender, güey, es ilegal, güey. No, sí. O sea, todo eso va en los términos y condiciones, ¿no? O sea, algo que nosotros... De hecho, nosotros, nuestros datos, los... Pues, no los vendemos, ¿verdad? O sea, no se los vendemos, pero, por ejemplo, los datos de cierta empresa, no nada más los usa la empresa, los utilizan sus proveedores también, sus proveedores de electricidad, los utilizan sus proveedores de equipos. Entonces, pues, bien, yo se los... Se los podríamos vender también a los proveedores de equipos y todo eso, porque a ellos les funciona. Que normalmente esto es en afanes de marketing para otras empresas o es en... O sea, para conocer más, güey, para que se suelen usar los... Pues, imagínate, o sea, a donde nosotros queremos llegar, o sea, para nuestra visión, a donde queremos estar es ser... O sea, imagínate tú, Diego, tú vendes motores eléctricos a la industria, ¿no? Y, pues, ¿cómo las para vender, no? Pues, comienzas a conseguir litros, pero imagínate que tú te puedas meter a una base de datos de todos los motores eléctricos que hay en el mundo, de todos, y que te diga todos los parámetros de todos esos motores. La eficiencia, cuántos años tiene instalado, cuántas veces ha descompuesto, y que venga sorteado de el más jodido al menos jodido. Entonces, tú ya lo único que tienes que hacer es targetear esos primeros 20 motores y venderles tu motor, y te ahorras todo el tiempo de venta que tienes que hacer. Entonces, ¿quién va a dar ese valor? Pues, el que tengan los datos. Entonces, digo, todo lo de las empresas y eso lo puedes mantener en confidencia de claro. Pero, o sea, ese es el poder de los datos, ¿no? O sea, de que te des cuenta de cosas que a simple vista, pues, no, no, es imposible. Oye, digo, y a lo mejor no tienes esta respuesta porque me estoy moviendo para también contestar la pregunta del día, güey. Pero en temas de, o sea, ahorita hay cines, güey. Digo, obviamente necesitas, o sea, yo hablando como empresa, güey, imagínate que yo llego con Nexty y yo tengo mis, yo voy a sacar mi película y la chinga. ¿Cómo sé si me va a convenir sacarla por streaming, sacarla en un cine normal? Supongo que puedo llegar contigo y tú haces un análisis, güey, de datos de que, oye, las películas en este género, la chinga, tenga todo ese rollo. Sí, exacto, es donde agarras todas las variables, este, todo categorizado, obviamente, o sea, para poder hacer la predicción y, pues, ya haces la predicción, ¿no? Y hay chingos de plataformas de streaming, güey, que también es datos, güey, en general. O sea, todos datos, güey. Sí, o sea, no, o sea, es que es increíble, o sea, te basas en los datos de, por ejemplo, los viewers de Netflix, de Hulu, del cine normal y eso lo combinas con los datos de tu película, ¿no? O sea, y es súper preciso y cada vez más vamos a confiar más en esas predicciones. Por ejemplo, ahorita ya confiamos plenamente en Waze, por ejemplo. Sí. Tú ya confías en el algoritmo de Waze, ¿no? Con todos los datos y dices, le voy a hacer caso a Waze, ¿no? Pero en un futuro le vamos a hacer caso a algo que nos diga, oye, ahorita cómete un pan o cómete tal cosa porque estás pésimo, tu salud está pésima, ¿no? O sea, o algo ahorita tienes que ir con el doctor. Entonces, cada vez vamos a delegar más nuestras decisiones a estos algoritmos. A un algoritmo, sí, güey. Porque va a ser más fácil, o sea, y van a tener los datos para hacer. Sí, pues el mismo Netflix ya te pone ahí de que, oye, dame uno random, güey, a la chingada. Sí, sí, sí. Oye, y hace random. Imagínate que Netflix te agarre información de tu iWatch, que agarre información de tus chats de WhatsApp, vea, este voy a cortar, le voy a poner estas películas, ¿no? Entonces, entre más datos, pues más se pueden hacer ese tipo de predicciones. Y ahorita, digo, sigo con ese tema. La pregunta del día que voy a responder a la de Batman se espera que vendan, va a ser récord, se supone, 245 millones de dólares de ventas, este, que va a ser la primera, tipo, en Blockbuster de este año. Este, y regreso a lo mismo, güey, ahorita que eso sí me interesa bastante, no sé qué tal relación esté con, digo, sintiendo que tu empresa son datos y está enfocado en eficiencias, pero no sé qué tal metido estés en el tema, güey, como dices tú, la típica de, este, no sé si te pasa, güey, que estás en Spotify, güey, y te ponen la canción, güey, que estabas cantando hace, hace 30 minutos en tu casa, güey, y luego la primera que te sale en el Shuffle, güey, este, o la misma de Amazon Prime, güey, estabas pensando en, en comprarte, o le contaste a tu novia que ibas a comprar algo y, güey, te salen recommendations. ¿Cómo está, o sea, va por ahí también el negocio, o sea, le sabes a ese tema de los datos en tu negocio, güey, o literal nada? ¿Cómo funciona eso? Sí, o sea. Ah, definitivamente. O sea, sí como funciona, pero al mismo tiempo de que, pues hacia allá vamos, es lo que estabas hablando ahorita, güey, que desde tu mismo iWatch, güey, que desde tu pulso, güey, puedan definir, güey, de alguna manera qué es lo que necesitas. Sí. Había, me acuerdo, vi un documental, güey, de cómo había una, o sea, el celular, creo que Amazon, güey, o Target, ya había predecido que una persona estaba embarazada antes de que ella, esa persona supiera que estaba embarazada, güey. Sí. Siguen siendo datos, ¿no? Sí, sí, exacto, es con, con puros datos, o sea, y ahorita lo que dices, pues, o sea, también, y mira, o sea, obviamente no, o sea, o sea, escuchen lo que estamos diciendo y hacen, o sea, no, ¿quién se pone a leer los, los términos y condiciones? Pero en los términos y condiciones lo especifican y no lo dicen tanto porque también como, como que hay, hay una, está como mal visto, oye, cómo van a usar mis datos, es mi, es mi privacidad, no estamos acostumbrados y como dices, como decías ahorita tú, este, no, pues los directores no, no están acostumbrados al cambio, no quieren hacer el cambio. Sí. Entonces, como que ahorita está esa, este, sí, se vende, se ve, es mal visto, pero en un futuro va a ser muy normal, o sea, nada más es cuestión de que nos acostumbremos. Y un futuro, pues, güey, no sé si, no sé qué tan lejano, güey, desde ahorita, güey, ya lo estamos viendo, güey. Sí, sí, exacto, o sea, ya, ya va hacia allá la, la tendencia, entonces. Sí. Y, pues, son cambios generacionales, o sea, también, o sea, son cambios generacionales. Y ahora en el, en el metaverso, güey, donde, pues, me imagino que van a, hasta tener tu haptic, eh. Sí. Tu haptic uniform, güey, donde sienten todo, güey, más datos, güey. El otro día estaba hablando con un amigo de los posibles negocios que van a salir de, del metaverso, y como que se nos ocurrió, imagínate un, este, negocio que venda como aparatos o algo que te mantenga vivo, este, por un tiempo prolongado de, por 24 horas sin tener que comer o que te meta la comida así, por cuánto tiempo va a estar la gente metida en el metaverso, o sea, de que, qué, qué innovaciones va a haber, o sea, siento que van a salir muchas innovaciones, como lo salieron con el internet, o sea. Sí, sí, estamos viviendo una expansión muy, muy cabrón, güey. No sé si tengas algunos últimos comentarios generales, este, algún tema que me faltó tocar o preguntarte, algo, trae una inquietud, güey. No, pues, realmente todo y, y este, digo, quien, quien lo está escuchando, pues, estaría bien que vea cómo vienen los datos, porque en realidad nuestra vida cada vez va a girar más en torno a, a eso, ¿no? Entonces, este, y en cualquier negocio, en cualquier, en cualquier empresa, en cualquier área, o sea, es, es, es algo que funciona, ¿no? Como tú decías ahorita en las empresas de delivery, ¿no? En las películas, en todo. Sí. Entonces, nos ayuda a tomar mejores decisiones, nos ayuda a seguir avanzando como humanidad, nos ayuda a mejorar nuestro sistema, todo. Sí. Pues, bueno, con eso cerramos el podcast de hoy. Que tengan un excelente viernes. Muchas gracias, Alex de la Fuente, por estar aquí con nosotros en este podcast. Y esperen pronto el podcast número 50 de Cotorreo Financiero. Saludos.